Buongiorno amici, que tengan todos un hermoso y bendecido día. Estoy muy agradecida con cada uno de ustedes por venir a visitarme. Hoy les traigo una receta típica de mi país, empanadas de carne al estilo colombiano. Espero les guste. En la cajita de información les dejo la lista con los ingredientes y sus respectivas cantidades. La primera cosa que hago es poner a cocinar la carne en agua. Yo estoy utilizando 500 gramos de carne de res. Agrego un cubo de caldo de carne tipo Maggi o del sazonador que encuentres en tu país. Agrego sal y pimienta al gusto. Yo estoy utilizando pimienta negra recién molida. Y dejo cocinar la carne a fuego medio. En tanto que la carne se cocina, pelo 4 papas medianas. Agrego con correos, por laлон Nosotras, por la mukha. Agrego. 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 Y la otra cosa que買emos a la allows. corto en cubitos las pongo a cocinar en agua y sal hasta que se ablanden preparo el hogao, que es el guiso que llevarán las empanadas pelo y corto en trozos una cebolla cabezona grande si en tu país encuentras cebolla larga, agrégale media rama yo vivo en Italia y no la encontré, por eso no la añadí para picar la cebolla voy a utilizar un triturador de alimentos hago lo mismo con un tomate grande pico un buen puño de cilantro y lo añado en el triturador agrego un chorrito de aceite extra virgen de oliva trituro las verduras esta consistencia es perfecta divido las verduras, agrego un poco en una taza que reservaré porque me servirá más adelante para hacer el hogao o guiso de las empanadas pongo a calentar una sartén agrego un chorrito de aceite de oliva y añado las verduras agrego dos dientes de ajo triturados dejo sofreír las verduras a fuego medio agrego una cucharadita de comino en polvo otra diachote en Colombia lo conocemos como color añado sal y pimienta al gusto y mezclo bien para que se incorporen todos los ingredientes cuando las papas ya tienen una consistencia blandita que están cocinadas las uno con el guiso ayudándome con una cuchara aplasto un poco las papas cuando la carne esté cocinada la separo del caldo el caldo lo meto aparte porque me servirá más adelante desmecho la carne se puede hacer manualmente o como en mi caso con ayuda de un procesador de alimentos la consistencia de la carne desmechada es en fibras como en tiras uno la carne al guiso y revuelvo bien este es el relleno de las empanadas ahora paso a la masa de las empanadas estoy utilizando dos tazas grandes de harina pan y en vez de agregarle agua le estoy añadiendo el caldo donde cocine la carne el caldo lo agrego tibio y lo añado poco a poco hasta encontrar la consistencia que quiero de la masa no tengo que agregar sal porque el caldo ya estuvo precedentemente salado y aromatizado a mi gusto inicio revolviendo todo con una cuchara pero a un cierto punto se hará más difícil así que inicio a utilizar mis manos para amasar la harina pan es una harina venezolana pero en colombia también la utilizamos mucho para hacer empanadas y arepas puede ser harina blanca o como esta amarilla que yo encontré si tienen harina blanca agréguenle un poquito de achote o azafrán al caldo para que quede de color amarillo la masa seguí amasando hasta lograr una textura lisa de la masa y que no se pegara a mis dedos a este punto la masa está lista para formar las empanadas necesitaré un plástico yo estoy utilizando uno donde guardo los alimentos en el congelador tomo una porción de la masa y hago una bolita la coloco en la parte lateral del plástico y la cubro con la otra mitad de este aplasto la bolita yo estoy utilizando un plato pero puedes utilizar el utensilio con el que mejor te adaptes venden estos aparatos para hacer empanadas basta colocar el plástico con la masa estirada dentro colocar el relleno de la empanada y cerrar yo agrego una cucharada abundante de relleno abro, arreglo los bordes y listo es una buena opción pero yo prefiero hacerla de la forma tradicional la primera parte del procedimiento es igual hago la bolita la cubro con el plástico y la aplasto con el plato descubro la masa agrego una cucharada abundante de relleno cierro la empanada colocando un extremo de la masa encima del otro sello los bordes con ayuda de mis dedos tomo una taza mediana y la coloco encima del plástico jalando ligeramente así se formará la media luna que es la forma tradicional de la empanada retiro la empanada del plástico y está lista para fritar es importante sellar bien con los dedos y con la taza tirar ligeramente es muy importante porque así quedará bien sigilada la empanada y no se abrirá cuando la estemos fritando pongo una buena cantidad de aceite a calentar estoy utilizando aceite de semillas de girasol para saber si el aceite está listo para fritar agrego una bolita pequeña de masa si empieza a hacer burbujas el aceite está listo a temperatura agrego las empanadas el aceite las tiene que cubrir completamente yo las dejé freír por más o menos de 12 a 15 minutos a mitad cocción la giré el fuego tiene que estar medio para que no se quemen ni se exploten en tanto que se continuaban a freír preparé el ají es una salsa una especie de pico de gallo que utilizamos en Colombia para acompañar las empanadas las duras que había reservado le agrego una cucharada de ají en polvo un chorrito de aceite de oliva y sal al gusto si no tienes ají en polvo o chile como se le conoce en otros países puedes utilizar chile picado listos todos para comer hasta Leo le dio hambre buen provecho para todos los que están comiendo en este momento las empanadas se pueden comer solas con unas goticas de limón o como las prefiero yo acompañadas con ají si te gustó el vídeo no olvides de regalarme un like y compartirlo y si aún no estás suscrito a mi canal te invito a que lo hagas y active la campanita para que YouTube te diga cuando subo vídeo nos vemos en un próximo vídeo chao chau 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 chau